Frena de eso noticia. Buenos días, hoy es 6 de mayo. Debo informar a esta hora que hemos depositado la ayuda social por COVID-19 a más de 433 empresas. Eso tiene ya hoy confirmado a más de 18 mil trabajadores. La empresa tendrá que entregar a los trabajadores los recursos enviados por la plataforma de ACH, tarjeta de débito, o por cheques. Como dice el acuerdo firmado con los empresarios de la CAPAT y que aplica a las empresas que se rigen por el convenio colectivo, Sultras tenía que hacer los depósitos y se han estado haciendo. Tenemos entendido que ya hay empresas que empiezan a hacer llegar los recursos a sus trabajadores. Esto es importante. El acuerdo marcó una fecha entre el 11 y el 15. No obstante, quien pueda hacerlo llegar antes, no hay ningún inconveniente. Es importante decir lo siguiente. Las oficinas del sindicato están cerradas en todo el país. El personal administrativo y los dirigentes nacionales y funcionarios, todos estamos en nuestra casa por cuarentena. Así lo obligó el gobierno a través del decreto y así lo hemos cumplido. En esta difícil circunstancia hemos logrado operar a efecto de poder hacer llegar la ayuda por COVID-19. Sin duda, es un gran esfuerzo el que hemos hecho, no solo en la negociación, sino en todo el trabajo que se ha recopilado, que es bastante. Algunas empresas no han hecho llegar la información como corresponde. Hay otras que se están verificando porque no aparecen en el sistema de Suntra de los pagos de la cuota sindical. No obstante, sentimos que hemos avanzado fundamentalmente. Una vez reiniciemos nuestras labores, entonces eso nos permitirá poder seguir desarrollando todo el trabajo que el sindicato realiza a nivel nacional y atender a los trabajadores y también sin duda atender a la población. Así que esperamos que cuando se levante esto, bajo las estrictas medidas de seguridad que se deben tomar, Suntra en ese momento podrá reabrir sus oficinas y podrá atender a los trabajadores en términos de vida. Frenadeso Noticias.